La empresa privada junto al gobierno lanzó este día la primera feria virtual que busca impulsar de manera virtual los productos y servicios de las MIPIMES hondureñas. Esta feria será del 15 al 19 de junio. Participarán más de 400 empresas, afirma Gabriel Molina, miembro del COEP. Es un primer ensayo, hay un grupo limitado, vamos a tener alrededor de 410 empresas. Va volando, esto va bien rápido, así que las personas deben inscribirse para que puedan ser partícipes de esta feria que aparte se les va a generar una página web, se les va a facilitar y habilitar una plataforma para compra en línea, pago en línea con Paypal. Antes del COVID-19, dos de cada diez personas utilizaban los medios electrónicos para hacer sus compras, pero debido a esta pandemia, estos números han cambiado mucho, afirma Luis Colindres, director ejecutivo del Servicio Nacional de Emprendimiento de Pequeños Negocios Emprende. Hoy en día, 7 de cada 10 hondureños en las zonas urbanas utilizan los medios electrónicos para poder satisfacer sus necesidades. Eso significa que el mercado se ha ampliado. Eso significa que las medidas MIPIMES para que la gente cree páginas web de manera gratuita es una medida oportuna. Con esta medida se espera que las empresas que participen puedan impulsar sus productos. Esto ocupará una serie de capacitaciones que el gobierno se ha comprometido a ofrecer. Juan José Lagos, coordinador de las mesas MIPIMES, afirma que los empresarios ven favorable a estas acciones. Y ellos han validado esta propuesta. Lo ven realmente como una alternativa para poder promover sus productos y empezar el proceso de ventas y de producción, obviamente. En ese sentido, pues nosotros, esta es una de las medidas que tenemos para utilizar las herramientas disponibles, estas herramientas tecnológicas, que ya todos las conocen, y que la gente también de nuestro sector, el micro y pequeño empresario, las conoce, pero tiene que ambientarse y adecuarse a ella. Desde Suyapa Medios y Notifides, le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Con imágenes de Darío García, les informó Edi Romero.